Bando número 123. Que si el ejército, que si la marina, que si la aviación, que si los sindicatos, que si los partidos, que si el parlamento, que si los cordones industriales, que si esto, que si aquello, que si las cosas pudieran ser de otra manera. Bando número 13 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 Bando número 13